Hola gente, estamos haciendo un nuevo video para el canal Nada, estamos yendo al colegio Vamos a hacer un run tour Yendo al colegio como así Están todos reglando acá Miren No sé, va a quedar muy lindo Estamos yendo al colegio Acá Están bien enojados porque yo en la pelgué Ay, qué miedo Bueno, nada Vamos a saltar esto No, sí, sí Me parece perfecto y está buenísimo que la suden Porque yo también les agradecía eso Que eso es que está mal que la suden o que la suden Nada Estamos para acá Pero sí, no, esto tiene un trincón Esto va a tener un trincón Ahí está quedando en la calle Ya se rompió Está buenísimo Un video Yendo al colegio Ay, qué miedo ¿A dónde vamos? Que a mí me gustaría Tinta hasta que nada Realmente la trata de una bella Como lo... como todo lo que hace Pues nada Un perro Hola perrito Ay, ya viene una familia Atrás Y veo mucho orgullo de grabar Me está prendiendo la cámara Pero no hablando Qué orgullo Bueno, llego al micro Estamos llegando muy tarde Ahí hay un viejito Ay, salmigo Quiero a escolar Ven Todo ahí pasando Ay, qué barbenza Ay, Dios, qué barbenza Ya estamos cerca Y bueno, estamos yendo al colegio Nada Vamos a ver si se ve Estamos llegando al colegio Ya falta poco Mi colegio ya queda poco Bueno, ya Y bueno, nada Yo toco mi mochilita Vamos yendo Nosotros nos vamos caminando Porque queda re cerca De mi casa No Ay, tengo alguna sopa Ahí está No, se me corrió para el otro lado Y ahora me está molestando más Dios Esperen Bueno, vamos Ahí está Vamos, vamos Bueno, no Ahí está Ahora sí Ya se me fue Bueno, estamos por la estación ¿Te llegas a caer por ahí? Te mueres Me caigo Por ustedes Hola Hola, yo había un minuto Está lleno de chorros acá, chicos Cada vez que me encuentro el chico Siempre hay que poner todo Má ¿Y no le dijiste lo que le dijo Valentina acá? Que somos una mierda Sí ¿Y qué te dijo? Má Ella habló con ella Hola, Negri Escuchame No No Un autito Hasta los cuatro Así que yo calculo que al lado de él Y ya cuando traigo el autito de la escuela Bueno, nada Un chico Ya no falta nada Una comida toda Esta chica es un buen auto Caminata Ah, están corriendo por el tren, ¿no? Se llevan tarde ¿Qué? ¿No tan es frío? ¿No? Está todo enlublado Va, casi Ay, perdón A ver, siete Bueno, nada A ver, ¿cuántos minutos voy? Voy a ir ocho Cuánto minutos voy a ir ocho todos estos autos que están en fila están para vender si es un cartelito a vender porque están para vender miren, miren a ver si acá dice no no, no, este tampoco no, no este no este tampoco ah, sí, ahí ese está el cartelito, no lo puedo ayudar bueno, nada, estamos llegando no lo puedo grabar solita porque hay una persona ahí abajo al alto dale, dale, dale miren alto ya vamos a llegar que miedo llegamos en Ponte Tripod allá queda mi colegio ¿verdad dónde están los autos? allá justo allá al costado está mi colegio vamos a llegar vamos a llegar ¿quién se cagó? ¿quién se cagó? ¿quién se cagó? ya no fui ya no fui ay, espera un choco con esta rueda bueno, nada están arreglando también están arreglando por todos lados ya vamos a cagó a cagón ya vamos a quedar ya vamos a quedar oh, extraño mi pañuelo Oh, 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 podemos comprarlo. Una, acá están cobrados de la acera. Chicos, no se imaginan el chico que pasó ahí. ¿Hagás un teléfono? Dejá la puerta libre, yo iré a hacer la fila del lado del carro. ¿Cuál es este? Pero mejor esta casita no es un teléfono, cuando no entra en el muñeco o no. ¿Cuál es un teléfono? ¿Cuál es el 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 teléfono? Sí, llegó el momento de despedir el video. Chau. ¡Ah! No. Llegó el momento de despedir el video. Nos vemos. Chau. Gracias.